Como en este mapa, Darryl es un poco malo para mí, ¿eh? No, no, es bastante malo, pero es por el hecho de que solo hay una entrada y es como que se focusean ahí los... ¿Ves? Hay que todos aparecen por ahí, entonces es bastante fácil de dar. Vale, no tienen tanque ellos. No tienen tanque, ¿no? Pero ojo, ¿eh? Que a veces me han jugado unas sin tanque bastante interesantes, ¿ok? Vale, el Brockmax ya me mata de dos. Bog, ¿cómo vas? ¿Has cargado algo o no? Yo me he dado cuenta que si me pongo aquí, donde está Bogazo, puedo tirar el niente a la caja. Sí, sí, sí. Piesa ulti tan clara. Tírala, tírala. Y así eso incluso podemos ir a la defensa. Vale, pues no. ¿Alguna vez funciona? Ah, pues sí, mira, no hemos hecho nada. No, no he hecho nada. Pero bueno, ya ha cargado otra rápido y ya está. Puh, me ha faltado un top para la ulti. Y tú te vas a ir por el centro, yo aquí. Ok, ok. Hola, hola, hola. Sí, sí, aún no puedes. Yo ahora puedo empalar. No sé qué. Ahí está, muerto, muerto. Y nos queda este hombre. Va, Bog, cuando puedas suba, tío. Sube, que yo te respaldo. Yo te respaldo, sube, sube, sube. Yo te respaldo por aquí. Cargo ulti con el Brock y la tiro. No, me mató. Uff. No tiene esto abierto, así que tiene que pagar la vuelta. Sí. Nada más. Saneo. Solamente cuidado con los rebotes de la Jessy. Vale, la tiro. No, 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 no. Ya. Muy bueno. Buah. Hola. Hola, hola, hola. No puedo defender. Uy, baja muy rápido esta cosa. Esta cosa baja muy rápido. Vale, ya está. Muerto. Vale, Bogazo. Necesitamos ahí... Subida ahí masiva. Álvaro, apoya. Dale, dale, Álvaro, sube. Digo, Bogazo, sube. Estía nada de la ulti. Estía nada de la ulti. Ahí estamos. Vale, bien, 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 bien. Cargo con este. Tiro ahí ulti. Ya está, ya está. Ahí está. Y lo tiro para allá y lo dejamos a 25. Está bien, está bien, chicos. Muy bien. Vale, vale, vale. Muy bien. Bien. Les ha pasado factura no tener tanque. Es buen combo este. Aquí yo cold. Aquí cold va muy bien. Doble tanque ahora. Ricochet. Sí, aquí ricochet. Aquí ricochet, si se consigue colar y la han roto, da las balas por dos con la ulti. Sí. Está maxiado. No, no, no. Vale, mejor. Mejor oye. Ya tienes un tío, ¿no? Pues intenta ver si puedes tirarla. El ricochet si lo hace bien no me puede fastidiar mucho, pero parece que no es muy bueno. Vale, bien. Entro. Entra, entra, entra. Bueno, te apoyo con ulti, así no te pueden matar. Pues nada. Está el primo ahí, pero bueno, tranqui que estoy yo. No, no, ya le hemos tirado. Pues bien, pues sí, sí. Sencillo. Sencillo, sencillo. Vale, bien, bien, bien. Lo que hay que hacer es se tira él y para que no le maten tiro yo en mi ulti. Vale, coja. Y ya está. Vale, otra vez doble tanque. Tienen Darryl. Tienen Darryl en esta ocasión, sí. Si el Darryl es malo no puede ser, no me vas a poner mucho el problema. Para tirarte la caja con Darryl en esta nota. Ah. Es complicado. ¿Matáis? Sí, vale. Muy bien, pues voy a soya con ulti. Es como tres niveles más que yo. Por ahí, ¿no? Vale, el primo. Va, entro. Vale, entra. Abre. Vale, ya está. Buen lagazo. Sí, bastante bien hecho. Yo en el uno contra el dos, nosotros en el dos contra el uno. Mira, está ahí el primo. Está metido ahí. Mira loco. Acúrate y te tiras. Sí. Qué buena. Ostras, 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 ostras. Me dio un lagazo. Es, no se tira directamente a la caja. Ya. Eso está bien. Tú, que me ha dado un lagazo ahí. ¿Cómo vas vos? No, no. Tengo ulti de nuevo. Ok, ok. Cargamiento de ultis. Entonces, no barran muchas ultis el primo. No es mierda. Súbete, súbete. Ya a este hombre le mato. Y si no, le dejo muy tocado. Tanto para que se asuste. Sí, sí, reapareces tú y ya lo tienes. Va, vení. Si te viene recto, le revienta. Vale. Ojo, bogazo. Tú solito. Vale, tíbala el ulti de la caja. Sí, sí, voy yo. Y pides al que esté por medio. Vale, bueno, bueno. Ya está, ya está. Muy buena, muy buena. Bien. Bien, bien, bien. Dos partiditas, chicos. Eso como ireis vosotros. Este como va, está yendo ahí bien. Sí, sí va muy bien. Vamos a darle. Vale, una Shelly. Esa se va a quedar, la Shelly aquí es para defender. Es para defender. Shelly, no sé yo. Sí, vamos, le va a jorobar a bogazo. Pero nada más, porque vamos. A nosotros no, ¿ves? O sea, vamos a tener una rafa. ¿Me mató una rafa o? O de todas, no sé. Estará al 9, estará dices. Ojo. No, no, no. Estaba un poco parado yo. Creo que estás al 7 o al 8. ¿Tú que eres experto en adivinar niveles o qué? No, es que por la vida se nota. Ah, por la vida. Tú lo tienes al 7, ¿no? Al Colt. Puede ser. A 360 tiene el match, sí. Ah, tengo ulti. Me meto y tiro ulti. Vale, está bien. Vale, me trajo un poquito de daño. ¡Oh, qué buena, qué macho! Tengo el abogazo. Y fue allá, dale a la Shelly, macho. Me cargo a la Shelly y al Colt también. ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Qué buena, qué buena! Uy, tú, esto como no me den Star Player a Mitch... Ahí estamos. Madre mía. Bueno, quizás se lo dan a Bogazo por lo que ha roto la caja, pero vamos. Sí, pues se lo dan a Bogazo. ¡Ah, Bogazo! Me merecía yo el Star Player. Yo creo que lo único que he hecho es que me ha ulti a la caja. Pero bueno, no, sí, está bien, está bien. Sencillito. Pues oye, vaya racha que te llevamos, ¿no? Ya ves. Vale, vamos a ver. Tengo el mismo combo que nosotros también. Aquí nada, a ver quién se le da mejor. Y el de este, Max, el... Ah, claro, también. Más nivel, ¿no? Claro. No me voy a hantar, ¿no? A ver si no he cargado ulti de bull. Le pongo más adelante eso. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ojo, el Barley aquí, madre mía, cómo zonea, tío. No puedes pasar. Vale, dale. Dale. Ah, le dejo a nada. O vaso, cuando puedas te sube. Vale, me va a quedar. No, 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 no. Está en el ambiente. Vale, me ha abierto aquí el pod. Ah, ya tienes. Ok, ok, ok. Un burro. Espérate a que suba, espérate a que suba el... Ay, qué cabrón. Adiós. Mira que... Mira que sabía que iba para eso, ¿verdad? Buena, 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 buena. Ahora que se puede salvar mi... ¿Por aquí se puede pasar? Ahora sí. Ok, buenísima. No, no ha venido por mí. Nada, yo no me meto. ¿Dónde está? ¿Dónde la... Sí, sí, sí. Efectivamente. Muy buena. O sea, me va a meter el Barley y va a tirar ulti. Y el bull. Vale, no ha pasado el Barley, ¿eh? El Barley no, pero el bull sí. Vale, el Barley muere, ¿eh? Antes de tirarla. Está aquí el col. Vamos, Bog, vamos. Vamos, ahí. Vale. Nos va a tirar la ulti. Como vamos... Vamos perdiendo. Va. Entra. ¿Alguno me... Me soporta? Yo, dale, 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 dale. Tíate ya. Ahí lo tenemos. Ya, sí, sí, ya rompemos ya. Buenísima, chicos. Buenísima. Vaya racha, tío. Vaya racha. Oye, pues venga, última si queréis. Un Frank, tío. Un Frank, tío. Un Frank aquí en Heist. Madre mía. Supongo... Mira, te voy a hacer una conjetura de lo que es lo que ha pasado con este FEMP. El tío ha necesitado subir a Frank porque ha hecho una apuesta con su amigo. Y como ha intentado subirle en Jengrab y en Showdown y no le ha ido bien, pues ha decidido ir en Heist. Pues va a subirlo a Frank en Fist of Thainer, en este mapa. Va genial. Es cierto, es cierto. Yo le bajé unas cuantas copas, ¿eh? La gente lo que hace es hacer team en cualquier mundo, cargar la ulti y... Ya estaría. Ya estaría, ¿verdad? Fácil y sencillo. Así es como subí yo a Frank también. Ah, que mata. Empezó a subir en Brawl Ball y luego no termina de subir ahí. Cuidado que no he estirado. Ahí está. Vale, algo he hecho, algo he hecho, algo he hecho. Vale. Me he currido y entro. Eh... Sí, te entras... Cuidado que vas a tunear. Que se fiegan por ti. No. Buenísima. No, me has tuneado. Me has tuneado. Lo bueno es que el Frank se centra en nosotros. Pero no sí le has tuneado al Bogazo. Ahora va. Vale, 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 me voy a subir aquí. Me voy, me voy. Me subo. El Darryl, por favor. Vale, hay un poquitito de daño. Y hago un poco de daño al Frank. Vale, vale, vale. Vale. El Darryl. Va a caigar la ulti conmigo, el Darryl. Vale, ya está. No le he dado tiempo ni a hacer nada. ¿Pero vaso tú? Bueno, bueno, bueno. Aguantad al Frank. Se mete por ahí. Sí, por ahí. Otra. El Darryl. Nada, no se me ha quedado nada, tío. Me han dejado... Vale, no, no. Se mete por ahí. El Darryl, tíralo. Vale. Buenísima. Ahora Bob sube. Buenísima. Y encima te has... El Frank ese a... ¿Te ha tirado el Bogazo? Sí. La tira. Muy bien, chicos. Pues GG. Pues muy bien.